Henry Cayo es jefe de publicidad en Manaco y con él vamos a conocer las instalaciones de esta prestigiosa fábrica boliviana. Hola Henry, esto es Mike Yacoyo. Cuéntanos, ¿dónde estamos? Bueno, Víctor, en este momento nos encontramos en el departamento de producto. Es aquí donde cada encargado de cada categoría arma las colecciones. Están divididas por categorías, tenemos la categoría de dama, hombre, deporte y niño. Y tenemos una unidad de negocio que es muy importante en la compañía, que es la unidad de ventas por catálogo. ¿Cómo está funcionando la venta por catálogo, Henry? Bueno, es una unidad que ya va varios años trabajando en la compañía y es un canal de ventas que ha ido creciendo mucho y que se está expandiendo poco a poco más en el territorio nacional. Inicialmente se empezó con dos departamentos, ahora se encuentran en cuatro y tenemos proyectado salir en más departamentos. ¿Cuál es el sistema exactamente? ¿Se envían catálogos a domicilio a determinadas empresas o por el internet también? Bueno, se trabaja con catálogos físicos a través de promotoras, las cuales ofrecen los productos mediante estos catálogos. Y bueno, el sistema de ventas es que ellas compran la mercadería y van dando crédito a sus clientes, ¿no? Ese es el sistema de ventas por catálogo. Aquí tenemos modelos para niños realmente preciosos. Se está exportando también en la actualidad, ¿verdad? Sí tenemos alguna mercadería nacional que se produce aquí en Quillacoyo y que se exporta a varios países como México, Perú. Tenemos una variedad de colección de niños, es una de las categorías que tiene más amplia colección en cuanto a producto. Y también otros productos como las mochilas y... Exactamente, es la categoría de accesorios donde se maneja mochilas, carteras, medias, plantillas y un sinfín de accesorios que también los vendemos en la tienda como un adicional a los zapatos, ¿no? Que es el negocio nuestro. El fuerte principal de Manaco, símbolo de calidad. Vamos a continuar nuestro recorrido con Henry por las instalaciones de Manaco. Gracias. Gracias.